¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo por aquí para traeros el haul de este mes de junio, ¿vale? Estamos ya en julio y vamos a hacer repasito a todas las compras que he hecho a lo largo del mes anterior. Así que si tenéis interés en conocer y bichear las cositas que he comprado a lo largo del mes de junio, quedaros y seguir viendo este vídeo. Antes de comenzar, pediros perdón por no haber podido subiros vídeos la semana pasada. Como ya sabéis, no soy de saltarme semanas y dejaros en vídeo. Me gusta, aunque sea, traeros uno a la semana. Pero bueno, la vida 1.0 me fue imposible, ¿vale? Me estuvo súper liada y entre unas cosas y otras me fue imposible grabar. Así que esta semana me gustaría traeros dos para compensar el que no pude subir la semana pasada. Pero bueno, así que hoy estoy grabando en lunes. Espero tenerlo para el miércoles y así poder grabar para el domingo otro. Así que vamos al lío. Voy a comenzar, bueno, pues como ya sabéis, con los productos que he comprado a lo largo de todo este mes de junio. Ya sabéis que siempre os hago repasos tanto de los productos terminados, que sabéis que os lo hago en un vídeo también aparte del mes anterior, y también de los productos que suelo comprar. Es cierto que últimamente estoy un poquito más tranquilita con las compras y me gusto... Y me gusto no. Me compro... Me gusto, sí, yo me gusta a mí misma. Me compro lo que más me gusta, ¿vale? Hago un poco balance para no comprarme todo lo que va saliendo, porque es cierto que hay muchísimas novedades de muchísimas marcas, prácticamente de todas las marcas, sacan un mogollón de cosas y todo no se puede. Así que lo que veo que más me entra por el ojo, pues eso es por lo que voy cayendo y me mantengo un poco pausada, porque si no estos serían desmadres. Así que nada, lo dicho, no me detengo mucho más y comenzamos. Voy a comenzar por Jabonarium, ¿vale? Hice un pedido de unos aceites vegetales a esta web, que me encanta mucho porque el servicio es súper bueno y la calidad de los productos también me gustan mucho. Ya he pedido otras veces y, pues, ya os digo, me encanta. Así que, bueno, pues me hice con algunos aceites que tenía en mente y que me llamaban mucho la atención, o bien para el pelo, o bien para el rostro, el cuerpo. En fin, yo los aceites vegetales prácticamente todos los utilizo igual. O bien para el rostro, si es el de jojoba, o bien para el pelo y el cuerpo, como el de aceite de almendra, el de aceite de coco. Así que en este caso repuse el aceite de coco, que ya me hacía falta, porque el que tengo en uso está a punto de gastarse. Creo que le quedarán un uso o dos como mucho. Y en este caso, pues, viene en este formato, tipo botellita, que no es mi favorito, lo prefiero en tarros, la verdad, porque ya sabéis que el aceite de coco se suele solidificar. Obviamente, las temperaturas que estamos teniendo este verano, pues, no. Así que ahora mismo están en líquido, ¿vale? Pero en invierno sí que se solidifica. Aunque, bueno, pues, si veo que no, pues, cojo este aceite, lo depoto en el otro bote y listo. Bueno, pues, es 100% puro, es virgen, es natural, así que este súper bien. Y, bueno, pues, sirve para un mogollón de cosas, como crema hidratante, para todo tipo de pieles. Dice que previene la sequedad y descamación de la piel. Es uno de los mejores nutrientes naturales para el cabello y ayuda a su crecimiento. Le aporta también brillo. Así que ya sabéis el por qué yo lo utilizo tanto como pre-lavado. También me quise hacer con otro aceite nuevo, nuevo para mí, porque yo no lo había probado anteriormente, para el pelo, ¿vale? Es el aceite de Amla. Este, os lo enseño para que veáis cómo se escribe, ¿vale? El aceite de Amla. Este aceite está súper indicado para el pelo y también es 100% natural. Está prensado en frío y todo eso. Es originario de la India y nos dice que nutre y fortalece todo tipo de cabello. Repara el cabello seco y dañado y estimula el crecimiento del cabello y es anti-caspa. Así que, fijaos. Me encanta. Lo he probado una vez y bueno, todavía este no le tengo cogido, pero bueno, ya sabéis que a mí los aceites vegetales me encantan y si es para hacer ese efecto pre-lavado antes de ponerme el champú y todo eso, pues yo siempre, ya sabéis que una vez a la semana lo suelo hacer. Cuando no lo hago, mi pelo lo nota muchísimo porque lo tengo mucho más, mucho más, ¿cómo os digo? estropajoso, mucho más reseco, mucho más crepo, no sé. A mí me gusta hidratarlo profundamente una vez a la semana porque me funciona estupendamente. Y el otro que he cogido, que también va muy bien para el pelo, es el aceite de moringa. Pero bueno, ya os digo que yo lo he cogido principalmente para el pelo, pero como veis, por ejemplo, el de coco lo podemos utilizar también en la piel, en el cuerpo para después de la ducha hidratarlo. Y este, que es el de moringa, dice que también es 100% puro, natural. Dice que resiste más que otros aceites a la oxidación y al enranciamiento, ¿vale? Porque al ser aceites vegetales tan naturales tienden, bueno, pues a oler un poco luego fuerte al paso del tiempo, si se enrancian, en fin, ya sabéis, ¿no? Pues este concretamente, que el envase es mucho más pequeño, pero a mí me viene muy bien para probar. Este contiene... 30 mililitros, ¿vale? Pero para probar me va bien. Dice que es rico en nutrientes, antioxidantes, proteínas y agentes antiinflamatorios. Es emoliente, humectante y muy absorbente que no deja sensación grasa en la piel. Emoliente, antiinflamatorio, antioxidante, cicatrizante, antienvejecimiento y nutritivo. Casi nada. Así que sirve para un montón de cosas también. Luego, ya os digo, abajo os voy a poner los enlaces por si queréis echarle un vistazo, por si queréis saber precios, cuánta cantidad tienen, cómo podéis utilizarlo, porque en la página web os vienen muchos modos de uso, así que está muy completa la web. Vale, pasamos de Jabonarium a Mercadona que he caído nuevamente con la línea de Monoi. El año pasado me hice con algunos productos y este año con alguno que otro he repetido y con uno concretamente lo he escogido como novedad para mí porque no lo había utilizado, me quedé con las ganas de probarlo el año pasado y este año he dicho, no, este año me lo llevo sí o sí. Y apenas salió la colección fui rauda y veloz a por él. Se trata de la mascarilla 3 en 1, ¿vale? Es la colección de Monoi y es una colección que a mí me encanta, un aroma muy veraniego, muy destacado en esta temporada y yo siempre, si no es de Iberrocher, es de Mercadona en esta ocasión y el año anterior, pues me cojo algunas cositas. Hace dos años me cogí el gel de baño de Iberrocher y también es una pasada, la verdad es que huele todo súper bien a flor de tiare y a coco, así que, vamos, yo me encanta, de verdad. Es un aroma para mí en verano muy destacado, muy destacable. Lo dicho, es la mascarilla 3 en 1, la podemos utilizar tanto con aclarado como sin, ¿vale? No importa si queréis aclararla o no, pero yo sobre todo la he cogido para el tema de la playa o piscina, pues cuando estoy en ella, a lo mejor esporádicamente ponerme para hidratar y que el pelo no se vea más, no se vea así como con la salitre y todo eso, ¿no? No me gusta la sensación cuando te sales del agua que se queda en el pelo, entonces por eso me he cogido la mascarilla, pero si no voy lo suficiente a la playa porque no sé cuándo iré, pues seguramente la utilice también normal y listo. Pero bueno, en este caso también la podemos utilizar como pre-lavado. A ver, nos pone por aquí que la podemos utilizar como un acondicionador al uso, como una mascarilla y como un tratamiento sin aclarado. Así que bueno, pues muy completa y genial. Además, oliendo a Monoi, estupendo. A ver, ¿qué más tenemos? A ver si es posible que hoy pueda terminar de grabar el vídeo. Bueno, os estaba comentando que me cogí también, aparte del año pasado, este acondicionador bifásico que nos ayuda con el desenredado del pelo y nos protege de los rayos solares, tanto UVA como UVB. Así que bueno, lo podemos utilizar en húmedo y en seco, no hay problema. Y pues una maravilla. Bueno, creo que es el producto más top de la colección junto con la crema del cuerpo, que es tipo sorbete. Tiene una textura muy esponjosita, muy ligera. Y a mí, el año pasado, me la bebí. De verdad que me duró creo que dos semanas, como mucho, y creo que mucho os estoy diciendo. Esta de aquí, que bueno, este año han cambiado los envases, así que no tienen el mismo del año pasado, pero lo que viene siendo el producto en sí, las texturas y todo, es lo mismo. Viene con su protección, ¿vale? Para que no se salga. Y ahí podéis ver que, aunque parece mantecosa, ¿vale? Parece como manteca, no. Es sorbete. Y tiene una textura muy, muy suave. Y me encanta, la verdad. Huele que es una delicia, es que me encanta, de verdad. Soy muy cansina, pero este aroma a mí, para verano, es mi favorito. Y ya os digo, se absorbe relativamente rápido. Al momento, ya cuando te has terminado de repartir la crema por todo el cuerpo, te puedes vestir, sin ningún tipo de problema. Huele rico. Y en conjunto con todos los productos, si lo utilizamos todos los productos, aparte nos echamos la colonia y todo, olemos a gloria bendita, la verdad. Yo en este caso, se los me he cogido, esta vez, esos tres productos, y listo. Y también de Mercadona, me cogí, uno de los nuevos lápices, delineadores de labios, ¿vale? De la colección esta nueva que sacaron, que si no me equivoco, son cuatro delineadores, y cuatro barras de labios a conjunto, ¿vale? Tienen el mismo tono, tanto el lápiz como la barra de labios, que eso está genial, porque si tenemos que delimitar el labio, y luego rellenar con la barra de labios, pues está muy bien, porque así, no se nos sale por el código de barra, si tenemos, o bueno, pues ahora en verano ya sabemos, que todo se diluye un poquito más. Y en este caso, pues yo me cogí el tono 01, de los lápiz Intense, ¿vale? Este de aquí, como veis, es de madera, hay que sacarle punta, porque esto es un solo, un simple adorno, ¿vale? Tienen, han dejado esto así, tipo plástico, pero, es, adorno, no, vamos, lo que viene siendo el lápiz, es desde aquí, sería desde aquí, todo esto, ¿vale? Es un tono muy bonito, el 01, muy ponible, y a mí personalmente me encanta, ese tipo de color marrón, con algo de rosa también, y para el diario, es mi favorito, ¿vale? Me voy a limpiar, y continuamos, ¿vale? Continuamos con, Oriflén, ¿vale? De Oriflén, solo me cogí, este cepillito, que ha sacado nuevo, que es de la línea, Love Nature, y, es un cepillo, biodegradable, que está hecho con, eh, paja de trigo, si no recuerdo mal, ¿vale? Es este así, que, si no recuerdo mal, Better, tiene otro, que yo pensaba, llevaba varios, meses, incluso un año y algo, detrás del cepillo de Better, y cuando lo sacó Oriflén, dije, para mí. Así que, en este caso, pues me lo cogí, y tengo que decir, que es súper ligero, no pesa nada, que lleve su mango, es un plus, porque, bueno, tengo también el tipo Tangle Teaser, pero de Oriflén, ese que sacaron, creo recordar, que fue el verano pasado, y es un poco incómodo, a la hora de peinar, ¿no? Porque se nos escapa, yo sobre todo, me lo llevo a la playa, y con las manos húmedas, o mojadas, se te escurre, así que es un engorro, pero, este, es una auténtica maravilla, ya os digo, que lo llevo utilizando, unas semanas, desde que me llegó, y, no pega tirones, yo suelo tener bastantes, porque, bueno, ya sabéis, con el pelo rizado, normalmente, cuando nos peinamos, nos echamos agua, nos damos con los dedos, y listo, pero cuando tenemos que desenredarnos, al cabo de los dos o tres días, es morir, es morir en el intento, así que, ya os digo, que con este, no me pasa, yo, tiendo a desenredarme el pelo, en la ducha, con la mascarilla, y el acondicionador, me lo desenredo, digamos, con los dedos, pero luego, cuando salgo, me paso el cepillo, para terminar de desenredar, y, me encanta, me gusta muchísimo, ya os digo, es súper ligero, y, me está encantando, es biodegradable, tiene, esas púas, así, entre gorditas, no sé, comentaros, pero, me encanta, la verdad es que, ha sido un súper descubrimiento, más cositas, vámonos con, tu face, vale, empezamos con, maquillaje, y bueno, hice el pedido, principalmente, a tu face, que en el vídeo, donde os enseñaba, algunos productitos, y nos maquillábamos, juntas, anteriormente, anterior, a este vídeo, me equivoqué, y dije, benefit, en vez de tu face, y, no, es tu face, vale, gracias, Cristina, que me lo recordaste, perdón, por ese error, pero bueno, hice principalmente, el pedido, por esta máscara de pestañas, que me está gustando mucho, llevaba años, queriendo probarla, es la Better Than Sex, mejor que el sexo, a ver, este es el envase, que es pesadito, la verdad, es una máscara, que llevo utilizando, unos 3, 4 veces, su cepillo, nada más, de primera, me gusta mucho, porque le viene genial, a mis pestañas, se trata de un cepillo, de nylon, vale, el gupillón, es de fibras naturales, de nylon, y, como veis, de reloj, de arena, es más, es gruesecito, por los extremos, y menos, por el, por el centro, le da densidad, a las pestañas, las voluminiza, las alarga, la verdad, es que a mí, me da un poco todo, porque mis pestañas, ya os digo, lo necesitan, un todo en uno, así que, de momento, me está gustando, mucho, al principio, estaba la fórmula, un poco, liquidita, pero, ya se está espesando, y ya va cogiendo, su forma, y me está gustando más, sale unos 24, 22, 24 euros, si no me equivoco, su precio original, yo la pillé, por 12, así que la mitad, que no está nada mal, y, para probarla, genial, y, con ese pedido, pude coger, una muestra, que podíamos elegir, entre varias cosillas, y, yo me cogí, el Lip Injection, le tengo miedo, horrible, porque dicen, que pica muchísimo, es el Maximum Plump, vale, y, bueno, pues aquí, nos viene como una especie de pastillita, y aquí tenemos el aplicador, vale, así que, cuando me vuelva a maquillar, intentaré probarlo, pero, ya os digo, que es que me da miedo, porque, además, nada más de ver, esto que hay aquí, que es, digamos, una muestrecilla, de lo que puede hacer, yo me muero, eh, así que le tengo, un, un poco de, respeto, le tengo un poco de respeto, pero, bueno, ya os contaré, a ver qué tal funciona, y, bueno, ah, de Mercadona, se me había olvidado, que, eh, me pedí, me cogí también, la pasta de dientes de bicarbonato, porque anteriormente, había probado, la de carbonactivo, me gustó, pero, como dicen, que la de bicarbonato, blanquea, bastante más, que la de carbonactivo, y yo estoy ahora, muy pro, blanqueantes, pues, eh, quería cogerme esta, a ver qué tal, así que, bueno, pues, nos dice que eso, que previene también la aparición de las manchas, que evita un poco las manchas que ya tenemos, en fin, pues nada, la probaremos, y a ver qué tal, si habéis probado algo, pues, como siempre, os espero por comentarios, y, me contáis, y ya pasamos a, maquillalia, que bueno, tenemos aquí, un par de muestrecitas, que ya sabéis que suelen echar en los pedidos, una es, una crema de día, anti oxidante, de Acai Berry, que es la, Day Cream, Protective and Soothing, es protectora y suavizante, con factor de protección 10, es bajita, pero no está mal, al menos llevo, y esta, que es, la crema de noche nutritiva, vale, de leche de cabra, esta yo ya la he probado, de su formato regular, y no me hizo gracia, se la tuve que pasar a mi compañera, porque me parecía muy, densa, muy, muy para mi piel, y bueno, principalmente, hice el pedido, por un par de cositas, entre ellas, este esfoliante, que es de la línea Lemon Cake, tarta de limón, que huele tal cual, a tarta de limón, yo cuando me llegó y lo abrí, que maravilla, que bien huele, no huele a cítrico como tal, huele a tarta, vale, a dulce, a, en el fondo, fondo tiene ese toque a limón, pero huele espectacular, huele súper bien, esa es la textura, como veis ahí, mis manazas, porque lo utilicé ayer, y me encanta, tiene el gránulo, gruesecito, de azúcar, como a mí me gusta, y luego contiene su fórmula, aceite, vale, que lo que ayuda es a hidratar la piel, una vez que ya, nos hemos secado y todo, la piel se queda, pues eso, hidratada, y súper bien. También hice el pedido por, este, colorete en crema, o en gel, mejor dicho, porque es tipo gel, la textura, de Technique, es de su línea veraniega, Summer Vibes, y concretamente, es el tono, Feeling Flash, me encanta, viene siendo, con dosificador, hay que poner, la mínima expresión, porque pigmenta mogollón, de todas formas, en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto, os lo dejo abajo, en la caja de info, vale, donde me maquillaba, con algunas cositas, que estamos diciendo, en este vídeo, os lo enseñé, y, me encanta, ya os digo, muy pigmentado, se trabaja súper bien, tanto con brocha, como con esponja, no levanta la base, así que, estupendo, por otro lado, también cogí, dos, paletas, una de rostro, y otra de ojos, la de rostro, también os la enseñé, ya os digo, es que me maquillé, con todas estas cosas, y os comenté, que lo sacaría por aquí, la de rostro, es la caviar, Goucher de Catrice, me encanta, creo que hay, en dos tonos, uno para pieles, más claritas, y otro para pieles, más oscuras, o más medias, este es el, C01 Love Letters, vale, es preciosa, como veis, es un estilo al nácar, lo que viene siendo, el envase, y este es, esta es, la pinta, de los productos, como os dije, en el vídeo, son unos productos, que tienen un tono, muy para, mi tipo de piel, para pieles claritas, así que, si os elegís, esta tonalidad, yo creo que, os va a quedar muy bien, si sois de pieles, claras, yo diría, que un poquito, a media, o un pelín, más bajito, de media, porque bueno, pues, son pigmentados, sobre todo, el colorete, pero, pero quizá, el bronceador, si son pieles, más oscuras, puede que sí, se queden, claro, y por último, la de ojos, es, esta de Catrice, por Jenny, que el envase, me parece sencillo, a la vez elegante, pero, muy bonito, minimalista, pero bonito, y, estos son, los, las sombras, que vienen, son seis sombras, esta de aquí, es una pasada, la verdad, es que es una maravilla, de hecho, yo creo que me la he cogido, precisamente, por esa tonalidad, pero, es una pasada, de bonita, sobre todo, para el día a día, que no tienes que pensar, coges cuatro tonos, y, o sea, cuatro tonos, por decir algo, pero que con un simple tono, en el párpado móvil, como este, ese o este, ya tenemos el look, de diario, prácticamente, esa sombra, un delineado, máscara de pestañas, y a volar, y, me encanta, porque son cremosas, a pesar de ser en polvo, son suaves, pigmentadas, se trabajan muy bien, así que, de verdad, que maravilla, y, por último, de maquillalia, y, de lo que tengo que enseñaros, de por aquí, me faltaría, solo la cajita de Primor, dos labiales, ¿vale? Uno de Catrice, y uno de Maybelline, el de Maybelline, es el que nos quedó, por utilizar, ¿vale? Que es este, de los Super Stay, vinil ink, el tono, peachy, número 15, este tono, es una pasada, me encantan, además, al tener ese, acabado, glossy, vinilo, te da esa hidratación, que, bueno, pues, los matte ink, por ejemplo, no nos daban, y, la verdad es que a mí, las dos veces que lo he utilizado, o tres, me ha gustado mucho, la sensación, no se va a parche, te deja, además, duran muchísimo, hay que agitarlo, además, tiene una bolita, no sé si ahí, alcanzáis a escuchar, pero tiene su bolita mezcladora, para que la fórmula, no se separe, ni nada de eso, y, muy bien, y por último, de labiales, este, de Catrice, ¿vale? Que son los de colágeno, los Vegan Collagen Matte, en el tono 010, Be Gorgeous, me gusta, bastante, lo que viene siendo, la, la textura, lo que viene siendo, la, el producto en sí, porque, a pesar de ser en acabado, un mate, no reseca el labio, al llevar ese colágeno, y, bueno, pues, el tono, quizá me lo hubiera cogido, un poco más rosado, que hay otro que me gustó, pero al final, me equivoqué, cogiéndolo, y cogí este, pero bueno, me gusta, así para diario, si lo combino, con un delineador, por ejemplo, como el que os he enseñado antes, y el labial encima, pues ese combo, sí que me gusta, y por supuesto, lo utilizaré, y me encanta, voy a pasar, la caja, ahí está abajo, y ya, finiquitamos, con la de Primor, y, finalizamos el vídeo, ¿vale? vale, vale, pues aquí tengo la cajita, de la Primor Box, está ya a punto de venir, la de este mes de julio, porque ya han cogido el recibo, ¿vale? que son 11 euros, son 10,98, si no recuerdo mal, o 10,90, algo así, unos 11 eurillos, y bueno, pues eso son, el dinero que nos cogen, al mes, ¿vale? a nuestra cuenta, y son una selección, de productos, que ellos venden, en Primor, en este caso, bueno, la he visto flojilla, la verdad, esta caja, la he visto flojilla, últimamente, vienen repitiendo, algunos productos, no sé, para todo lo que tiene Primor, sinceramente, estoy viendo, que viene, regular, ¿vale? y, no solo yo, si no hay algunas chicas más, que se están quejando, porque bueno, que sí, que son 10 euros, realmente, que no es mucho dinero, pero, podrían traer, algunas cositas más, y ahora, me vais a entender, estamos de acuerdo, en que son cosas, que vamos a utilizar, porque bueno, yo personalmente, me gusta probarlo todo, y yo, todo lo utilizo, sea para lo que sea, al final, lo termino utilizando, y no lo tiro, por supuesto que no, en este caso, bueno, vienen dos tipos monodosis, ¿vale? en este caso, esto de aquí, que sí que es una monodosis, que es de la marca Exotic Blend, Australian Gold, ¿vale? que es como un, una, un acelerador del bronceado, o algo así, creo que es, una protección solar, concretamente, concretamente, es en, sí, creo que es un acelerador del bronceado, más bien, porque, tiene factor solar 15, entonces, es bajita, la verdad, dice que está infusionado, con café, y es una, loción, pues eso, protectora, formulada, con antioxidantes, en fin, ya os digo, esto sí que es monodosis, porque además es corporal, entonces, nos da, pues quizá como mucho, para una aplicación y media, más o menos, luego tenemos, esta mascarilla, que el mes anterior, vino una también, de extracto rosa de pomelo, que de hecho, esta trae lo mismo, pero esta es de carbón activo, ¿vale? esta es de carbón, así que esta será más, pues eso, purificante, como bien por aquí, más para, eh, limpiar, y descongestionar la piel, porque ahora en verano, se nos suele, eh, ensuciar más, por el tema de que taponamos un poco más los poros, con los, los factores solares, las protecciones, etcétera, entonces, hay que, limpiar, más seguido, o sea, limpiar más profundamente, quiero decir, porque obviamente, diariamente, hay que, eh, hacer nuestra limpieza, tanto por la mañana, como por la noche, pero, me refiero, más profundamente, pues retirar, eh, puntos negros, exfoliar la piel, ya sea química, o mecánicamente, en todas esas cosas, ¿no? y, eh, utilizar, pues, mascarillas, más limpiadoras, más hidratantes, no sé, más, ya sabéis, ¿no? para descongestionar la piel, y, quitar, pues, el exceso de productos que llevamos, ahora nos maquillamos un poquito menos, pero, mmm, utilizamos mucho, a protección solar, entonces, ahí, hay, 50-50, ¿no? Entonces, ya os digo, pues, de la marca Petite Maison, está, eh, Facial Charcoal Mood Mask, eh, también tiene extracto de pomelo rosa, y, es más limpiadora, más purificante, luego, tenemos, que ya han venido en otras ocasiones, tanto champús, como, acondicionadores, así que, lo que os digo, que repiten algo de productos, pero, bueno, yo personalmente, este tipo de cosas, sí que me gustan, porque, bueno, pues, me gusta probar, a ver qué tal, es de la marca John Frieda, que es una marca que yo personalmente, quería probar, así que, estos dos productos, por ejemplo, sí me han gustado, mmm, de la línea, Frizz, es Eise, Eise, vale, es la marca, me imagino que antifrizz, es un champú reparador, vale, que limpia, y nutre, contiene argán, coco, y aceite, también de moringa, tanto el champú, como el acondicionador, así que, bueno, hablaba yo antes, del aceite de moringa, con lo de jabonario, y mira, en este caso, ya contiene también, en la fórmula, creo que me va a venir bien, porque, bueno, si tienen aceite y tal, pues, ahora, me imagino que será, menos limpiador, y más hidratante, pero, pese a ser, un champú, pues, estos tipos, este tipo de champú, no, eh, arrastran tanto, por lo tanto, si sois asiduas, perdonad, que os he dado, si sois asiduas, a utilizar, eh, tintes, no os van a dañar tanto, ni os van a arrastrar tanto, el tinte, así que, por ese lado, genial, y luego, tenemos, unas toallitas íntimas, vale, de la marca Chili, que, eh, para el bolso, me parece estupendo, la verdad es que sí, pero no dejan de ser, pues eso, unas toallitas, listo, eh, estas suelen también venir, a conjunto, cuando compramos, el jabón, el gel íntimo, así que, bueno, eh, son toallitas íntimas, de tejido biodegradable, está, eh, testadas clínicamente, y bueno, vienen, eh, cuantas vienen, eh, no lo pone, creo, no, no lo veo por ningún lado, pero bueno, el caso, un paquetito, bastante apañado, para el bolso, que está muy bien, y por último, y lo que más ilusión, digamos, que me ha hecho a mí, es este labial, porque de esta marca, yo no había probado nada, y la verdad es que me llamaba la atención, The Bare and The Bare, es un labial, de acabado mate, pero, más que de acabado mate, yo diría que es semi mate, porque no llega a ser mate, al completo, se trata del Secret Garden, vale, este es el tono, vale, ahí lo veis, Secret Garden, y, me parece, súper mono, el envase, así plateado, ya veis, bastante guay, luego aquí, como veis, tiene como una especie de grabado, ahí en el envase, no sé si ahí lo, alcanzáis a ver, y este, es el tono, ya os digo, de los que a mí me gustan, y muy a conjunto del perfilador que me he cogido de Mercadona, ya os digo, es el Secret Garden, y es un tono precioso, se podía, podían venir varios, vale, que os lo voy a comentar, porque ya hemos terminado, por aquí, a ver, las toallitas salen a 2,65, vale, tanto el shampoo, como el acondicionador, salen a 1,99, la loción con bronceador SPF 15, es una monodosis de 15 mililitros, sale a, vale, dice que el formato, de 237 mililitros, que es el grande, sale a 18,95, vale, así que, la mascarilla facial, 1,99, y la barra de labios, que podían venir varios tonos, podían venir 6, a mí me ha tocado, ya os digo, el Secret Garden, sale a 16 euros, es lo más caro, de esta cajita, sí, es cierto, que con ese labial, hubiéramos podido pagar la caja, perfectamente, porque, nos sobrerían 6 euros, pero, no sé, yo, ya os digo, últimamente, repiten unos cuantos productos, como las pastas de dientes, como los champús, en Primor, hay mogollón de productos, pero, bueno, ahí queda la cosa, yo en principio, voy a continuar suscrita, un par de meses más, y, ya decidiré, si sigo, o si no sigo, de aquí a agosto, y, nada más, esto sería todo, por el vídeo, de las compritas, de este mes de junio, ya pasado, ya me contaréis abajo, que os llama más la atención, si tenéis alguno de los productos, que os he mostrado, si os gustan, en fin, vuestra opinión, en general, y, nada, os leo abajo, si sois nuevos por este canal, como siempre os digo, regaladme un like, suscribiros al canal, activad la campanita, y, nada, un besazo enorme, y nos vemos próximamente, chao.